Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños desde nuestras experiencias y nuestras capacidades a solucionar los problemas de la humanidad nadie pudiera estar en contra de eso pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo, pero difícil es que sea realidad